Primo o compuesto. Un número es primo cuando al número sólo lo puedes dividir entre 1 y entre sí mismo. Pero si lo podrías dividir entre cualquier otro número, aparte de estos, sería compuesto. Para reconocerlo, si la última cifra es uno de estos números, va a ser compuesto. Y sí, aquí está el 4, así que 444 es compuesto. Y se comprueba porque aparte de esos, también lo puedes dividir entre 2 y entre otros números. Ahora, si es que este primer paso no se cumplía, o sea, si es que esta última cifra no estaba por acá, todavía no se sabría si es primo o compuesto. Y habrían otros pasos, dos pasos más para seguir, los cuales se explican en las pantallas finales.